El Instituto Nacional Daniel Arias de Pasaquina ha realizado un simulacro de terremoto de magnitud 7.5 para prevenir este siniestro en un futuro. Como una medida de seguridad ante las eventualidades de la madre naturaleza, en todos los centros educativos a nivel nacional se están realizando los simulacros para prepararse en un futuro. Y en el Instituto Nacional Daniel Arias no es la excepción. Bueno, este día estamos preparándonos para cualquier eventualidad y esto es un suceso que se está dando en todos los centros educativos a nivel nacional. Nosotros no somos la excepción como Pasaquina y estamos dando un claro ejemplo, ¿verdad? Que es importante estar preparado para cualquier eventualidad y es necesario, ¿verdad? Que la población estudiantil como la sociedad en general esté preparada para un caso como un siniestro de esto, un incendio. Son conscientes que este tipo de acciones es de suma importancia y necesario para educar a los estudiantes y sean ellos quienes pongan en práctica todos los conocimientos previos en sus casas o en cada lugar que ellos se encuentren. En definitiva, pienso que es necesario que las instituciones, ¿verdad? Nuestros maestros, educar a nuestros estudiantes sobre estas situaciones que pueden acaecer en cualquier momento. No solamente estamos nosotros desarrollando clases, clases, formación, el estudiante, pero esto también es necesario que las instituciones, no solamente educación, estamos hablando de todas las instancias del gobierno estén preparadas, ¿verdad? Para que sus trabajadores, para que sus empleados estén preparados para cualquier momento que pueda ocurrir esto, un siniestro. Estamos nosotros convencidos de que siniestros han ocurrido en todo El Salvador anteriormente, entonces nosotros no podríamos ser la excepción. Todas las instituciones educativas deben estar preparadas para ello. Asimismo, hacen un llamado para que los demás centros educativos e instituciones de gobierno se unan a estas actividades de simulacros. Debemos estar convencidos que todas las instituciones del gobierno se han preparado para esta eventualidad, ¿verdad? Esperamos que las noticias que se den a continuación tengamos más o menos un dato de que todas las instituciones, no solamente educativas, se han incorporado a este llamado, ¿verdad?, de hacer un simulacro, ¿verdad?, dado el acontecimiento que ya ocurrió en el 96, ¿verdad?, en el 86. Y es necesario hacer una remembranza de todo lo ocurrido, de todo ese siniestro, de todas las personas que fallecieron, ¿verdad? Y es necesario que ahora nuestra sociedad esté definitivamente preparada. El director del Instituto, Daniel Arias, nos comenta lo importante que es el desarrollo de los simulacros. Más cuando los terremotos son de una magnitud alta. En esta mañana, pues, el Instituto Nacional Daniel Arias desarrolló lo que es el simulacro en base a lo que es un terremoto de 7.5 de escala de Richter. Pues, es muy importante este tipo de actividades para que capacitar a los estudiantes para una situación que se pueda estar generando, este, o a futuro, ¿verdad? Entonces, la idea siempre es prevenir. Con ese fin se hace este tipo de actividades. Sin embargo, estas actividades llevan un orden, donde todos los detalles de este lo realizan en un cronograma de actividades. Y, por supuesto, conforman los equipos de seguridad, primeros auxilios, entre otros. Bien, este, este tipo de actividades se, se programan, ¿verdad? Con una, este, se hace un cronograma de actividades donde se va preparando. Primero se hace lo que es los equipos. Tenemos lo que es primeros auxilios, el equipo de evacuación, el equipo de seguridad, el equipo, también el que indaga, ¿verdad? O, cerciora de que todo esté en orden y que todo se haya, este, procedido con normalidad. Entonces, se toman varios días. Este, nosotros, pues, ya llevamos quizás como 15 días preparando esto, preparando los estudiantes, preparando cada equipo para que pueda, este, desarrollar sus actividades ya a la hora de aplicar la actividad. Este tipo de simulacros, sin duda que es de gran ayuda para los estudiantes, para que ellos estén prevenidos ante cualquier situación y así evitar hechos que lamentar. Con imágenes de Yamilet Luna, informó para EMAX TV Noticias, Raúl Prudencio.